Con sinceridad. Yo sí. Sí, qué bueno. Yo usé esto. Usaste eso, perfecto. Tienes que recortarlo porque es como un juego. ¿Ya? Yo voy... Y en la planificación. Claro. Está la instrucción ahí. Tommy, mira. Tomás. Las recortas, recortas una ficha, o sea, recortas todas las fichas. Y las das vueltas todas abajito. Todas abajo. Entonces sacas una al azar y, por ejemplo, saqué al azar, dice cuatro por dos. Y yo en diez segundos como máximo tengo que decir cuatro por dos, ocho. Listo. Gane un punto. Y puedes jugar con alguien más. Ahí vamos a ir practicando. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro cálculo mental número nueve. Que es escribir con palabras las siguientes cifras. ¿Ya? Ahora, fíjense qué es este. Este no es de esta entrega, sino de la entrega pasada. Ya todavía no pasamos a los nuevos porque los nuevos tienen que ver con multiplicación. Y aún, como estamos afianzando la multiplicación, aún no vamos a tomar. Creo que quedan dos más de esto y de ahí vienen las multiplicaciones. Si es que no estoy equivocada. ¿Ya? Un viernes no tuvimos acompañamiento, entonces ahí como que nos atrasamos. Fue el de la semana pasada. ¿Ya? ¿Están todos listos? ¿Sí? La Maite me pone un dedito por arriba. ¿La Sofía está lista? ¿Las dos Sofías? ¿La Lisbeth? Perfecto. Perfecto. Ya chicos. Tres minutitos. Le bajé el tiempo porque cuatro era mucho para esta actividad. Tres minutitos para escribir con palabras como yo leo estas cifras. Pueden iniciar desde ahora ya. ¡Gracias! 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 Perfecto. Esperemos a los demás. ¿Listo, tía? Muy bien. Queda como un minuto, un minuto y medio, más o menos. ¿Listo, tía? Perfecto. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? Se acabó el tiempo. Tomás, el A. ¿Cómo leo el A? El número que está en el A. ¿Puede activar tu micrófono, Tommy? 300. 300. Muy bien, Tomás. 300. Maite Vázquez. Maite, ¿cómo se lee el B? ¿El qué? ¿El B? 309. Muy bien, 309. Perfecto. Siguiente. Sofía González. El C. Trescientos noventa. Perfecto. Trescientos noventa. Sofía Figueroa, ¿el D? ¿Novecientos noventa y tres? ¿Trescientos noventa y tres? ¿Novecientos? Treinta. Ahí. Lisbeth, el último. 903. 903. Perfecto. 903. Muy bien, niños. Creo que hemos superado a hartas dificultades con la lectura de números. Así que, felicitaciones. Vamos a seguir. ¿Puedes lo que se da un poquito, tía? Cortito, cortito para darle un alcance. Si se fijan, ahí la tía escribió en el trescientos. El trescientos se escribe trescientos. Cientos. S-C, por si acaso. Igual que el doscientos. Doscientos. Eso pasa solamente en el trescientos y en el doscientos. ¿Ya? Para que tengan en consideración cuando escriben que se escribe con S-C. ¿Ya? Esta parte. Esa parte, sí. Trescientos y doscientos. ¿Ya? Cuando tienen que escribir el doscientos, es el mismo. Igual se escribe S-C. Eso no me lo tiene. Vamos a la página, entonces, ciento cuarenta del texto. Ciento cuarenta y ciento cuarenta y uno. Es que no me equivoco. ¿La tienen hecha o no la tienen hecha? Yo sí la tengo hecha. Perfecto. Porque esto corresponde a la semana pasada. Esto debería haber estado hecho de la semana pasada. Entonces lo vamos a hacer. ¿Ya? Maite. ¿Es de este libro? Del gordito. Del gordito, del más azulito. Creo que el otro es más azulito. Sí, ese. El que dice texto del estudio. Sí. El cuadernillo siempre es como un poquito más claro que el... ¿Y ahí qué página es? Ciento cuarenta. Sí, ya. Uno cuatro cero. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Muy bien. ¿Listo? ¿Están todos ahí? Tomás, no lo veo. Es el único en que no lo veo. Tomi, ¿dónde se fue? Y te debería hacer algo. Porque no está. Ahí algo se ve. Tomi. Tomás. ¿Tienes listo tu libro? Sí. Ya. Siéntate. ¿Tienes ahí donde la mamá lo dejó? Derechito, igual que en la mañana, por favor. Ya. Entonces dice, observa y resuelve las actividades. Esto lo vamos a pasar bien rapidito porque nos interesa ir practicando y jugando con las tablas. A eso vinimos hoy día. Entonces dice, los estudiantes de tercero básico participarán en el festival de teatro de su colegio. Dice, número uno. ¿Cuántos botecitos de pintura hay en las cajas? Completa. Entonces yo aquí le agrandé la imagen para que se viera más claro porque la imagen era igual pequeñita. Entonces aquí están los botecitos de pintura. ¿Cuántos botecitos de pintura hay? Sí, hay tres. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Hay tres o cuatro? En cada caja. ¿Cuántos hay? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro o tres? Decíganse. Cuatro. Ah, cuatro. Cuatro, ¿cierto? ¿Y cuántas cajitas tenemos? Tres. Tres cajas. Y si tuviéramos que... El A dice que hay que expresar esto mismo, pero como adición iterada. Miraba que era reiterada, ¿no? Iterada. Bueno. Entonces, ¿qué numeritos tendríamos que ir escribiendo? El cuatro, el cuatro y el cuatro. Perfecto, Sofía. Cuatro. Tres veces el cuatro. ¿Y cuánto es tres veces el cuatro? Doce. Perfecto. Doce. ¿Y la lectura sería? Cuatro veces tres. ¿Cuatro veces tres? ¿O tres veces cuatro? Cuatro veces tres. Mira. ¡Tres veces cuatro! Cuando nosotros decimos cuatro veces tres, estoy diciendo que yo voy a sumar tres más tres más tres más tres. Y en este caso... O sea, tres veces más. Tres veces cuatro. Tres veces cuatro. Son pequeñas sutilezas del lenguaje, pero nos ayudan a comprender. En este caso sería tres veces cuatro. ¿Qué es? Es doce. Doce. Perfecto. Muy bien. Y la multiplicación sería entonces tres por cuatro es igual a doce. ¿Puedo pasar a la siguiente? O cuatro por tres. Cuatro por tres. Pero aquí teníamos que ver con la sutileza del lenguaje. Cuando dijimos tres veces cuatro, no es lo mismo que decir cuatro veces tres. Porque aquí nos estamos fijando en los botes de pintura más que en las cajas. ¿Ya? Por eso lo dijimos tres por cuatro. Porque es tres veces cuatro. Y no cuatro veces tres. ¿Sí? Es una pequeña sutileza, pero igual podría ser cuatro por tres. Seguimos entonces. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Matías, Cari. Sí. Arriba donde decía adición iterada, está correcto el concepto. Sí. A mí igual me parecía raro. Sí, no sé si tiene que estar bien, pero yo juraba que entre mi subconsciente que era reiterada, pero es iterada, ¿no? Es iterada. O sea, igual me quedó esa duda, pero para que a los chicos, si es que la tuvieron, es como claro, que se repite como lo mismo. Es decir, el mismo número se repite varias veces. Eso es lo que quiere decir. Ya, por si alguien tenía duda con respecto al concepto, que yo al comienzo era un concepto que la verdad no conocía, o no lo recordaba en realidad. Y me causó duda. Así que si a alguien más le causó duda, quiere decir eso. Ya, iterada, como que se repite el mismo número en este caso, más de una vez. Ya, continuamos entonces. Dice, los estudiantes hicieron los siguientes cálculos para determinar en cuántas partes está dividido el mural. Primer cálculo, ¿cierto? Dice 3 por 7. Y el segundo, el niño, dice 7 más 7 más 7. Responde en tu cuaderno. En realidad lo pueden responder ahí mismo en el libro. ¿Ya? Explica la estrategia utilizada por los estudiantes. Y la letra B dice, obtendrán el mismo resultado. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar la estrategia de la niña? ¿Qué hizo la niña? Sofía. González. Yo no levanté la mano. No, no sé si no, pero yo te pregunté. Ya, ya. ¿Qué hizo la niña? ¿Cómo ella supo que era 3 por 7? Porque la niña estaba multiplicando. Multiplicó, ya. ¿Y cómo se dio cuenta que eran esos números y no otros? Miremos el libro mural. Fíjense en el libro mural. Yo lo puse aquí más en grandecito para que se notara. Ahí está abajo la tía, lo seleccionó en rojo. Y tenemos cierto... La división de este diario mural. El Tomás parece que sabía. Tomás, ¿por qué la niña dijo 3 por 7? Hola, Sofía. Sofí, ¿qué pasó? Es que se me salí. Pero ahora estás de nuevo. ¿Ves la pantalla o no ves la pantalla? Sí. Seguimos en la misma página 140. ¿Cómo la niña se dio cuenta que tenía que multiplicar 3 por 7? Mirando la imagen, ¿cómo ella se dio cuenta? ¿Qué estrategia utilizó? ¿Se acuerdan que les enviamos una agita con las estrategias para multiplicar? A mí nunca me han enviado. Sí, se envió a todos. Se multicopió para todos. Y a mí hay otras estrategias. Tía, yo sé. A ver, Sofí. Dinos. Porque sumo para abajo y sumo para el lado. Así, porque hay 3 cuadros arriba y 7 al lado. Ya, esto tenía un nombre, eso sí. ¿Cómo se llamaban estos? Lo vimos. ¡Multiplicar! Sí, sí, sí. Pero ella me dice, hay 3 hacia abajo y 7 hacia el lado. No sé si lo pueden ver. Esta fue la que enviamos. Ah, sí, esa la tengo en mi cuaderno de matemática. Ya, ¿viste que te la entregué? Sí, se la enviamos a todos. Y ahí aparecen estrategias para multiplicar. Y la dice, explica la estrategia utilizada por los estudiantes. ¿Qué estrategia utilizaron? Suma repetida, conjuntos de elementos con filas y columnas, grupos iguales o una recta numérica. ¿Cuál de esas 4 opciones utilizaron? Utilizó las líneas. ¡Pilas y columnas! Filas y columnas, ¿cierto? ¡Pilas y columnas! Conjunto de elementos, entonces. Muy bien. Muy bien, Tony. Esas son estrategias para multiplicar. Por eso se las enviamos. Porque el que no se sabe, ¿cierto? La tabla puede utilizar cualquiera de estas estrategias para poder llegar al resultado, por ejemplo, de 4 por 6. Por decir, una multiplicación. Cuando les hablen de estrategias para multiplicar, fíjense en esto. Y ahí tienen 4. Pueden escoger cualquiera. O pueden identificarlas también dentro de lo que les presento. Bueno, ahí la respuesta dice, la niña observó que hay 3 filas y 7 columnas. O sea, multiplicar 3 por 7. En cambio, el niño, ¿qué hizo el niño? ¿Qué estrategia utilizó el niño? ¿Usó la suma repetida? ¿Usó el conjunto de elementos? ¿Grupos iguales o recta numérica? ¿Cuál estrategia utilizó el niño? ¿Suma repetida? Suma repetida, muy bien, ¿cierto? O suma iterada, como decía más arriba. Muy bien. Súper. Dice, el niño miró que hay 3 filas con 7 cuadrados, por tanto, sumó 3 veces 7, ¿cierto? Esas son las estrategias. Esa sería la respuesta a la pregunta número 1. ¿Obtendrán el mismo resultado? ¿Qué me puede ayudar, Vanessa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué obtienen el mismo resultado? La pregunta decía, ¿obtendrán el mismo resultado? Ustedes dijeron que sí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se obtiene el mismo resultado? ¿Sofía? ¿O Tommy? ¿O Lisbeth? ¿Maite? ¿Por qué se obtendrá el mismo resultado? Porque 7 más 7 más 7 es lo mismo que 3 por 7. Es lo mismo, ¿cierto? Son diferentes estrategias para llegar a un mismo resultado. ¿Cierto? Dice, sí, porque ambas estrategias son parte de multiplicar y ambas llegan al mismo resultado. ¿Cierto? Son dos estrategias para poder multiplicar. Pero es cierto que ambas llegan al mismo resultado. Muy bien. ¿Dónde se fue la tía? ¿Me perdió la tía Sara? ¿No la veo? ¿Está tía? Sí. Ahí está. ¿Por qué te cambiaste ahora que hasta el final? Ay, ahora sí. Es que tenía el micrófono desactivado. Perdón. Pero si te di cuenta, estaba hablando sola. O no seguimos. Sí. Seguimos ya. Ya estamos. Ok, aquí. Ya. Las sillas de color azul son para las y los profesores. Y las de color rojo son para los padres. Utiliza la propiedad distributiva para responder. ¿Se recuerdan cuál era la propiedad distributiva? ¿La recuerdan? Primero tenemos que ver eso. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan eso que era como extraña, que había que sumar? Para los profesores, ¿cuántas sillas de los profesores hay 12? Había que descomponer, ¿se acuerdan? Descomponía la multiplicación para poder hacerla de una manera más fácil. Dice, utiliza la propiedad distributiva para responder. A ver, ¿cuántas sillas son para las y los profesores? ¿12? Muy bien. A ver, pero... ¿Esos son para los padres? Perfecto. Las azules son para los profesores, ¿cierto? Serían 12, correcto. Muy bien. Ahí tenemos dos filas, ¿cierto? De seis sillas cada una. De seis sillas, sí. ¿Cierto? Entonces la propiedad distributiva me dice que yo el seis lo descomponga en dos numeritos que me sumen seis. Exacto. ¿Cierto? Aquí podemos ponerle tres más tres. ¿Cierto? Y luego multiplicamos dos por tres. ¡Uy, qué feo mi tres! Más dos por tres de nuevo. Esa era la propiedad distributiva, que en realidad no se usa mucho. Uno lo hace más directo que nada. Sí, al final esto es como... Y con la tabla del dos más encima es como... Claro. Claro. ¿Cuánto es, chicos, dos por tres? ¿Cuántos son tres? Dos por seis. Dos por tres. Son seis. Tía. Y aquí le puso un más. Ahí le cambió. Tía. Dime, Maite. Seis. Tía, igual lo dijo Tomás. Tía. Sí, Maite. Tía. Dinos. Tía. Dinos, Maite. Es que... Todavía están en otra página. Después de la 140, la 141 es dar vuelta a la página o al ladito. Pero esto está ahí mismo. Hacía uno, dos, tres. Tía, es que a mí me sale... A mí me sale la que estábamos haciendo, la de los números. Sí, sí, sí. ¿La van a volver? Al lado de la que estábamos haciendo, está. Maite, lo único que no te va a salir van a ser las sillas, porque yo las agrandé para que las pudiéramos mirar en la pantalla. Porque ustedes tienen la imagen ahí fija, pero yo cada vez que cambio la diapo, no se ve la imagen. ¿Sí? En la pantalla no te sale la imagen. Tía, es que en la pantalla no me sale la imagen. Hácelo lo del otro día, desconectate y vuelve a conectarte. ¿Te acuerdas? A ver, ahí sí. Ahora sí. Ahí compartí pantalla nuevamente. ¿Lo ves, Maite? No, solo dice Rafael Pongo. Ah, es porque tú le hiciste click a... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo bien, pero le hiciste click a una cosa. ¿No he apretado nada? Intenta conectarte de nuevo, porque ya dejé de compartir pantalla y la volví a compartir, pero a veces no se arreglaba, pero no sé por qué. Bueno. Reconectate. Reconectate y hacelo de nuevo, hija. Ya. Perfecto. A ver cómo nos resulta eso. Entonces, utilizando, ¿cierto?, la propiedad distributiva, nos dio como resultado el número 12, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 6 es 12. Hay 12 sillas para las y los profesores. ¿Cuántas sillas son para los padres? ¿Cuántas serán? Para los padres hay 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner aquí al ladito. 2, 4, 4, 5, 6. Entonces, tenemos 4 filas. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, sí, 4. De 6 sillas, ¿cierto? Imagínate la imagen que aparece en el libro. Esa sí que no se ve nada. Estoy encima del computador, estoy así, literalmente así para mirar. Estoy pero muy mal tenida. Entonces, me quedaría 4 por 6. ¿Cuánto serían 4 por 6? Se me olvida que tengo lentes. ¿Cuatro veces 6? ¿Cuánto es 4 veces 6? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 4. ¿Cuánto? 24. 24. 24, ¿cierto? Sí, ahí se me arregló. Ahí se arregló, muy bien. No, verdad, nada. Entonces, hay 24 sillas para los padres. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿cuántas sillas hay en total? Hay 35 en total. ¿35? ¿Todos dicen lo mismo? ¿O hay alguien que les dé diferente? Hay que, ¿qué tenemos que hacer, cierto? Tenemos que sumar las sillas de los profesores con la silla de los padres. Y sería 12, ¿cierto? Más 24. 36 sillas. 24 más 12. Perfecto. 24 más 12 es igual a 36. ¿Por qué? 4 más 2 son 6. Y 2 más 1 son 3. ¿Ya? Sí. Hay 36 sillas en total. Esa sería la respuesta que ustedes deberían tener en su libro. ¿Alguien las necesita anotar? Yo ya las tengo. ¿Sí? Yo las necesito anotar. Ok. Pues esperamos un ratito. Sí. Vamos a darle la bienvenida a la Kichi, que se conectó. Se conectó, Silavi. Se conectó con fondo. Es que ayer en el lenguaje tuvimos un ratito de recreación. Y estuvimos mirando los filtros que tienen. Ah. Porque tomaba en delante. Igual estaba con un fondo y se le veía como la mitad de la cara de una persona. Sí. Los fondos ponen porque si no está parejo atrás. O no tienes liso o algo blanco. No se notan bien. Pero los filtros son buenos. Porque se te ponen lentes. O cosas de arriba. Como sombrero y cosas. ¿Cómo se hace eso? Ay, no sé corazón. Porque en el mío no se puede. Y no puede. Me dice que mi computador no puede. Pero después cuando termine la clase, Sofí, te lo digo. O sea, cuando la tía deje de grabar. Ahí se lo digo. Bueno. Ahí vemos. Terminemos. Apurémonos. Chicos, recuerden ir revisando las planificaciones. La tía Karin les manda qué tiene que hacer por semana. Entonces esto debería ser rapidito, rapidito. Porque solo tendríamos que haber revisado. ¿Sí? ¿Sí? Yo. ¿Listo? Listo. ¿Listo, listo? Puede cambiar. ¿Listo, Maite? ¿Tomás? ¿Sofía? ¿La Sofía Figueroa estaba andando? ¿Lista la goma? Sí. ¿Listo? Perfecto. ¿La Sofía Figueroa también está lista? ¿La Maite le falta un poquito? ¿A varios les gustó, tía, el juego que les enviaste? Está súper bueno. Pero hay que recortarlo. ¿Cómo se llena la planificación, tía? Sí, igual yo voy a ir a una instructiva para recortar la ficha, pero que Tomás no la tenía recortada. Entonces ahora yo la estoy recortando para ver si podemos jugar al final un poquito con el juego. ¿Con esta? Uno que venía plastificado. Había que recortar cada una de las fichitas. ¿Esta, tía? No sé si miren mi pantalla, miren. Yo no la tengo completa, pero tiene que ver con esto. Ya, eso, miren, la Lisbeth ahí las recortó. Perfecto, la Lisbeth ahí las recortó. ¿Me puede pegar un poquito? ¿Sí? Yo tengo que bajar porque estoy en el segundo techo. ¿Segundo piso? Segundo piso, sí. Siempre me confundo con eso. Sí, no hay problema. ¿Me puede pegar un poquito? Ya, yo recorté algunas para... Sí, bájalo más, cariño. Ok, ya le digo. Perfecto. Ya, voy a abrir la puerta mientras porque me están golpeando. ¿Me están golpeando? Sí, tía, no se preocupe. Mientras nosotros esperamos a Sofía. Lean por mientras esta pregunta que aparece, ¿ya? A ver cómo la podemos resolver. ¿Y esa página cuál es? La que sigue, pues, hija. Mira la actividad, léela. No tengo el libro yo aquí, no te puedo explicar. Después de eso viene la página 141. 140 y 141. Y aparece esto de los pinceles. Sí, recuerden que Natía agranda las imágenes para que sí nosotros las podamos ver mejor, porque en el libro están más pequeñitas. Pero es lo mismo que aparece en el libro, solo que un poco más grande. ¿Ya? ¡Listo! Ya, Sof. Ok. Bueno, la número 4 dice... La profesora de artes entregó a los estudiantes cinco bolsas de pinceles, como la que se muestra. Ahí tenemos una bolsa con... ¿Cuántos pinceles tiene esa bolsa? Chicos, ¿cuántos pinceles? Tres. Tres, perfecto. Y la primera pregunta dice... ¿Cuántos pinceles entregó la profesora? Ocho. ¿Qué podemos hacer para saber cuántos pinceles entregó la profesora? Se dice que entregó cinco bolsas de tres pinceles cada uno. Y algo dijo algo, Tomás, algo dijo muy bueno. ¿Lo puedes repetir, Tomás? ¿Es lo que hay que hacer, Tomás? Cinco por tres. Cinco por... Tres. Por tres. Tenemos que multiplicar, ¿cierto? Para poder llegar a ese resultado, para poder responder esa pregunta. ¿Y cuánto será cinco por tres? Dieciocho. Quince. ¿Me realicen bien? Quince. Cinco veces tres. Quince. Cinco veces. Quince. 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 ¿Quince? Sí. Muy bien, Tomás. Es quince. Cinco por tres es quince. Muy bien. Entonces, ¿cuántos pinceles entregó la profesora? Quince. Quince pinceles. Muy bien. A ver, es un poco más difícil. Dice, si se requieren veinticuatro pinceles, ¿cuántas de estas bolsas se necesitan? Ahora me están dando el total de pinceles y me están preguntando por las bolsas. ¿Cuántas bolsas? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Alguien se le ocurre? ¿Veinticuatro por tres? No, dice que ella en total tiene veinticuatro pinceles y están preguntando cuántas bolsas necesita. Si sabemos que en las bolsas caen solo tres pinceles. ¿Cómo, tía? Dice que ella tiene, que requiere veinticuatro pinceles. O sea, ella tiene veinticuatro pinceles. Está preguntando cuántas bolsas necesita para guardar veinticuatro pinceles. Si sabe que en cada bolsa hay tres pinceles. ¡Caben! ¡Caben tres pinceles! ¡Ocho! La Lisbeth dijo, necesita ocho bolsas. ¿Por qué ocho bolsas, Lisbeth? Ah, yo tenía la misma respuesta aquí. ¿Por qué serán ocho bolsas? ¿Alguien que me diga? Tía, son ocho bolsas. Porque ahí caben tres pinceles en ocho bolsas. ¿Ya? Fíjense bien. Al final lo que uno está buscando es como un numerito. Un número, al multiplicarse por tres, nos tiene que dar veinticuatro. ¿Por qué? Porque yo no tengo idea cuántas bolsas hay. Pero sí sé que en cada bolsa nos caen tres pinceles. Y sé que al multiplicar esas bolsas por los tres pinceles, me tiene que dar sí o sí veinticuatro. Tres, ¿por qué número nos da veinticuatro? Por tres. Va, ocho, por tres. Por ocho, muy bien. Ahí sí, por ocho. Perfecto. No sé si la tía Kali volvió. Admití. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ponemos ahí. Necesita ocho bolsas. Esta pregunta tenía una pequeña trampita. Ah, sí, disculpen. Había desconectado de internet. ¿Listo? ¿Está escrito? Yo sí lo tengo escrito. Listo, muy bien. Pasamos a la siguiente, entonces. Páginas 58 y 59 del cuadernillo. Del libro más delgadito. Del otro libro. ¿Cuadernillo? Ejercicio. O cuaderno de ejercicio. Cuaderno de ejercicio. Del libro más delgadito, del más clarito. Muy bien. Recuerden que siempre tienen que tener los dos libritos como cerquita, porque es lo que más utilizamos. ¿Listo? ¿Todos tienen en la página 58 y 59? Dice, completa la tabla. Y me aparece una representación, una adición de sumandos iguales y una multiplicación. Vamos viendo la A. ¿Cómo escribimos la adición de sumandos iguales? Según esta representación, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En qué nos tenemos que fijar para saber qué número vamos a sumar? Chicos, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Nadie? ¿En qué nos tenemos que fijar para escribir la adición acá? ¿Cuatro veces tres? ¿Cuatro veces tres, cierto? Entonces, ¿es cuatro veces tres o tres veces cuatro? ¿Tres veces cuatro? Tres veces cuatro. Es tres veces cuatro, porque hay fila de cuatro, ¿cierto? Entonces, tendríamos que sumar cuatro más cuatro más cuatro. Vamos completando. Cuatro más cuatro más cuatro. Y ahora sí la multiplicación, Tomás. Tú dijiste cómo era la multiplicación. ¿Cómo hacemos la letra B en la representación? Si la suma es cinco más cinco, ¿cuántas filas tenemos que hacer? Fíjense bien en el ejemplo de arriba. Cinco, cuatro, cuatro. Hay que hacer cuatro filas. ¿Cuatro filas? ¿De cuántos elementos cada fila? ¿Cuántas pelotitas? Cinco. Cinco, muy bien. Fíjense ahí. Ahí tengo una fila con cinco elementos, pero tengo que hacer cuatro filas con cinco elementos. Ahí sí. ¿Y cómo sería la multiplicación acá? Cuatro por cinco. Perfecto. Cuatro por cinco es igual a veinte. Exacto. La última. Perdón, la C. ¿Cuántas filas tendríamos que hacer en la representación de la letra C? Seis. ¿Seis filas? ¿De cuántos elementos cada fila? Seis. Seis, correcto. Muy bien. Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas y seis filas. Tres, cuatro, cinco. Creo que me faltó una fila más. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer a manito alzada porque no me caían todas. Entonces, puedes. Sí. Tres, una, dos. No me caen todas las pelotitas, pero ustedes pueden distribuir bien las pelotitas. Cinco y seis. Ahí están las pelotitas. Ya, la letra D. A ver, ¿quién nos puede ayudar? Sí. A ver, ¿la puedo hacer yo? ¿Quién dijo, la puedo hacer yo? Yo. Sofía. Ya, a ver, Sofía. ¿Cómo quedaría esto? Cuatro veces dos. Perfecto. Cuatro veces dos, perfecto. Súper. ¿La multiplicación, cómo sería? Cuatro por dos. ¿Y cuánto es cuatro por dos? Cuéntale. ¡Ocho! Muy bien. Cuatro por dos, ocho. Excelente. Súper, súper. Seguimos. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿O hay alguien que necesite completar algo más? Yo estoy completando. ¿Se dan cuenta que teníamos tres estrategias, cierto, para hacer la multiplicación? La representación, la adición de sumandos iguales y ya las tablas de multiplicar, cierto, acá, al final. Pero con todas las formas obtiene cierto el mismo resultado. ¿Están listos? ¿Lona? ¿Maite? ¿Ocía? ¿Qué la estoy haciendo? Ya. Vamos a dar unos dos minutitos para que copien. ¡Listo! No, no, espérame, espérame. Que me faltó algo. ¿Maite, cómo va? ¡Listo! ¿Bien? ¿Lisbeth, lo terminaste? Sí. Sí. Ya, ok. Seguimos. Y aquí hay unos problemas, porque ¿de qué me sirve multiplicar si no puedo solucionar nada? Entonces dice, Tomás, ¿lo puedes leer, Tomi, por favor, el problema? Tomás. Tomi. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? No, no, pues. Ahí está. Tomi, ¿puedes leer el problema? ¿Qué? ¿Puedes leer el problema? La número siete. ¿Qué problema? ¿Por qué dice Tomás? Lea desde el número siete. Tomi. Yo estoy leyendo. Pero en voz alta, mi corazón. Para todos. Tomás plantó en su huerto seis filas con siete lechugos en cada una. ¿La pregunta qué dice? Léenos la pregunta, Tomi. Ya. Tomás plantó en su huerto seis filas con siete lechugas en cada una. ¿Cuántas lechugas plantó en total? Ahora sí. ¿Qué hay que hacer entonces? Aquí nos dice como... Facilito porque ahí nos dice. Aquí dice representación, adición de sumando iguales, multiplicación. ¿Qué deberíamos hacer en la representación? ¿Qué se debería hacer, chicos? Tomar. No, en la representación. Seis filas con siete lechugas. Siete. Exacto. Yo le decía yo que estaba relativamente espacios porque nos estaba diciendo ahí. Tomás plantó en su huerto seis filas con siete lechugas en cada una. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuántas? 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 Ya lo escuché cortado. Lo escuché cortado. Pregunta por el chat y yo te respondo. ¿Ya? Ahí están las seis filas, ¿cierto? Y son siete lechugitas. Entonces yo hice siete rayitas hacia abajo. Y iba y poniendo una lechuga en cada una de las representaciones. Como lo vimos en la técnica de la semana antes pasada. ¿Ya? Es una técnica muy buena la que les dio la tía Sara. Que se les hace mucho más fácil. Y permite, ¿cierto? Evitar también que se equivote. Ajá. Claro. Después dice adicción de sumandos iguales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sumamos? Sí, Tomi. Sí, se pueden hacer puntos. En vez de lechuga puede... Yo, mira. Yo representé con puntitos. Ahí todos representamos con puntitos. Para no dibujar una lechuga. Adicción de sumandos iguales, chicos. ¿Qué tendríamos que sumar? ¿Qué tendríamos que sumar? Siete veces seis. ¿Siete veces seis o seis veces siete? Seis veces siete. Muy bien. Seis veces siete. Porque dice que son seis filas con siete lechugas. ¿Seis veces siete? ¿Y la multiplicación? Ah, perdón, tía Cácero. Bueno. No, no, no. No, te iba a decir que creo que el internet hoy día está malo en todas partes parece. Sí, porque yo igual lo escucho un poco entrecortado. Sí. Varios está súper entrecortado. A mí se me desconectó por completo de noche. Tuve que desenchufar y que volviera a conectar porque no quería. ¿Y la multiplicación? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la multiplicación? Si son seis veces siete, ¿qué tendríamos que multiplicar? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Seis por siete. Muy bien. Seis por siete. Y seis por siete, si contamos los puntitos o sumamos los siete veces, es cuarenta y dos. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuántas lechugas plantó en total? ¿Cuántas lechugas se plantaron en total? ¿Cuántas lechugas se plantaron en total? Está, incluso ya lo hicimos. Sí, está la respuesta ahí. ¿Cuántas lechugas plantó en total? En total plantó. Aquí la multiplicación dice cuántas se plantaron. ¿Cuántas lechugas plantó en total? Es cosa de llegar y mirar. Exacto. ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! Por eso es importante aprenderme las tablas, porque si yo me sé las tablas, digo, ah, si tengo que multiplicar seis por siete o sumar seis veces siete, digo, ah, seis por siete, cuarenta y dos. Y me ahorro el estar contando, porque yo ya me lo aprendí y me morí, ¿ya? Que en esta etapa deberían estar ustedes. El Agustín Cuevas era el que más se aprendía en las tablas. Y no estaba hoy día. ¿Tanto entonces cuarenta y dos minutos? Mira, pueden volver para atrás, que no noté. No pude anotar. Chicos, recuerden que esto tienen que ir leyendo las planificaciones y ver, viendo las actividades que se van realizando semanalmente. Estas eran de la semana pasada, ¿ya? Así que... Tienen que ir desarrollando. Claro. Ahora nos vamos a saltar las tres que quedan de esa página, las van a hacer solitos, ¿ya? Por honor al tiempo, para pasar a lo que nos lleva esta semana, o esta semana es tablas de multiplicar, ¿ya? Y van a mandar fotitos a la tía Karin o a mí de lo que hicieron, para ir corroborando que hayan trabajado en la tía. ¿Sí? ¿Les parece? Tienen que terminar esa página. Es importante que vayan revisando las páginas, porque nosotros comenzamos de menor complejidad a mayor complejidad. Y si yo no hice lo que era más fácil, no voy a lograr hacer lo que es más difícil al final, porque no voy a tener la base. Entonces, es súper importante que vayan revisando todas las páginas que se les van dando, ¿ya? El cuadernillo siempre es a modo de repaso. Es súper bueno para que puedan ir repasando lo que realizan, ¿cierto? Antes en el libro. Pero es importante que vayan al día con las actividades. Sobre todo en matemáticas que hemos trabajado harto, ¿cierto? El libro y el cuaderno de ejercicio, que nos ha servido mucho. Considero que es el mejor libro de tercer aula de matemáticas. Sí. Está súper bueno. Entonces, aprovechémoslo y realicemos las actividades, ¿ya? Ya. ¿Cuándo va a terminar la clase? Todavía que me ibas a preguntar esto. ¿Cuándo terminas? ¿Cuándo terminas? ¿Ya, Tommy? Porque si no hacen las actividades, obviamente nos vamos a demorar más. Ese es el punto. Los Zoom son para aclarar las dudas. Y para revisar lo que yo ya hice. No para hacer la actividad ahí en ese momento. ¿Ya? La B. Todos los problemas de esa página. La B. Me la voy a saltar. La C. La D. Hasta la D. Tienen que hacerlo solitos. Y nos mandan fotos de lo que hicieron. ¿Ya? Eso es como una tarea pendiente para saber si están haciendo la actividad. Y ahora, vamos a jugar a las fichas de multiplicar. ¿Han repasado las multiplicaciones? Yo sí. ¿Sí? ¿Lisbeth, Sofía, Kichi, Tomás? Yo sí. Yo lo hice. ¿Pienso neta? Hasta esta semana deberían haber practicado la tabla del 2 al 6. Considerando que las semanas anteriores habían estado trabajando con la tabla del 2 al 6. Es decir, deberían manejar la tabla del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Súper. Entonces, vamos a jugar a lo que jugamos la semana antes pasada. Ustedes eligen un color, porque la pantalla así me permite. No es como que estuviéramos en vivo. Eligen un color y resuelven la multiplicación que se va a mostrar. Vamos a comenzar con la tabla del 2 primero. Vamos a comenzar con la Sofía González. Elige una ficha. La celeste. 2 por 6, Sofía. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 12. Muy bien, 12. Perfecto. Maite Vázquez, elige una ficha. Esa es la que está abajo de la que tenía la manito. Dime el color, porque no sé cuál es eso. Es como más o menos morado, como este color de mi camisa. Ah, ¿esta? ¿Esta? Sí. Ya. Como gris. Yo la veo gris. Yo la veo del color de mi camisa. 2 por 9, Maite. Estaba hablando y nadie me escuchó. 18. 18. Perfecto. Muy bien. Después, ¿quién sigue? Tomás, elige una ficha. La verde. Verde, Tomás. 2 por 5, Tomi. 10. Muy bien, 10. Perfecto. Sofía Figueroa, elige una ficha. Ya. Ya de color rosado oscuro. Ya. 2 por 1. No, qué fácil. 2. Muy bien, Sofía. Perfecto. Kichi, elige una ficha. Krishna, ¿estás? Kichi. No, se fue. No, sí está. Sigue acá. Sigue. Pero tal vez lo tiene pegado. Ya. Vamos a ir con Lisbeth y después volvemos a la Kichi. Lisbeth, elige una ficha. La morada. Morada. 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Perfecto. 2 por 3 es 6. Vamos a revelar la rosada. Y ustedes me dicen 2 por 8. ¿Cuánto es 2 por 8? ¿Cuánto es 3 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 por 8? Perfecto. Ahí volvió la Kichi. Kichi, ¿me escuchas? Sí, tía. La amarilla, Kichi. 2 por 7. 14. Cuidado con soplar, que se escucha todo. No es como en el colegio. Muy bien, chicos. Tabla del 3. Entonces, miren, esto mismo que yo se los mandé, esto mismo que estamos haciendo, ustedes lo pueden ir trabajando en la casa con su mamá, con su papá. Entonces, dan vuelta todas las fichas y les van preguntando, saca una al azar, y las van sacando y van viendo las tablas de multiplicar. Ya. Maite. Igual, mi mamá estaba buscando una pulserita mía, que era de una LOL, y me cepillo esta cosita. Ah, ya. Maravilloso. Eso te sirve para aprendértelas. Muy bien. Super. Seguimos. Sofía González, volvemos contigo. Elige alguna. La morada. Morada. 3 por 3, Sofía. 9. Perfecto. Muy bien. Kichi, elige una. La rosada. ¿Cuál rosada? ¿La oscura o la más clarita? La clarita. La clarita. 3 por 7, Kichi. 3 veces 7. 21. Muy bien. 7 por 3 es 21. 7 por 7 es 21. Perfecto. Maite Vázquez, te toca. ¿Qué? Yo elijo la misma que me, la misma desde antes. Ya. 3 por 4. Me gusta ese caso. 3 por 4. 3 veces 4. Ya. 3 veces 4. 12. Perfecto. Muy bien. Vamos. Tommy, elige una ficha. Verde agua. Verde agua. 3 por 10. Fácil. 3 por 10. Muy fácil. La verde agua era, no era la verde. Ah, pero es que ese es el este. Bueno, ya no. 30. Ya no importa. 30. Ahí voy a saber que se ve diferente. Lisbeth, te toca. Elige una. La celeste. Celeste. 3 por 5. 3 veces 5. 15. 15. 15, muy bien. Sofía Figueroa, te toca. O rosada o amarilla. ¿Sofía? Rosada, tía. Rosada. 3 por 1, Sofía. Uy, me toca la más fácil. Te toca la más fácil. 3 por 1. ¿Cuánto es? 3. Perfecto. Y revelemos la amarilla. 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? ¿Cuálquiera puede responder? ¿Cuánto es 3 por 9? 27. Muy bien. 27. Habla del 4. Recuerden ir repasando. Esto es rapidez mental. Ya. Habla del 4. Voy a ir a quien primero veo. La Sofía siempre me sale de las primeras. Ya. Sofía. Elige. Elige una carta. ¿Cuál? Bueno, aquí. Tía, ¿cuál es Sofía? Sofía González. Ah. La, 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 la. Negra. Ya. La negra y gris. 4 por 6. 4 veces 6. 24. Muy bien. Tomás, elige otra cartita. La rosada negra. Para la rosada oscura. Ya, rosada oscura. 4 por 5, Tomás. 20. Muy bien, 20. Perfecto. Después, ¿quién sigue? Lisbeth. Elige una carta, Lisbeth. Sí. La morada. Morada. 4 por 10, Lisbeth. 4 veces 10. 40. 40. Muy bien. Sofía Figueroa. Elige una carta. Celeste. Celeste. 4 por 2, Sofía. 4 por 2, 8. Muy bien. Así te han tocado muchas fáciles. Maite, te toca. ¿Qué? ¿Cuál es la carta de la maite? La verde. La verde, Maite. 4 por 1. Uy, qué fácil. 4. Muy bien. ¿Y la Kichi se fue? Sí, se fue. No la veo. Tenía pegada delante de nuevo. Tía, ¿dónde está? ¿Se fue? Sí, fue. Vamos a revelar la rosadita clara, que es 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16. Muy bien. Y la amarillita, 4 por 8. ¿32? 32. Lo importante es que se la aprendan ustedes de memoria, que la vayan estudiando, ¿ya? La otra semana yo les voy a enviar unos videos, unos trucos para sacar las tablas más rápido. De la del 9 y la del 8. ¿Ya? Yo ya no sé ese truco. ¿El de las manos? ¿El de las manos? Ya. Es muy buena la tabla del 9 y las manos. ¡Tabla del 5! Luego, partimos. Vamos a partir de atrás hacia adelante. Kichi, ¿me escuchas? Tía, ahora sí está. Sí, ahí está conectando con el audio. Ya Sofía Figueroa, elige una carta. ¿Sofía? ¿Y a cuánto le falta a la clase? Poquito. Hola, Kichi. Kichi, elige una carta. En la verde. Verde. Cinco por cuatro, Kichi. ¿Cuánto es cinco veces cuatro? Veinte. Muy bien, veinte. Tomás, elige una carta. ¿Qué carta? ¿Qué carta? La celeste. La celeste. Celeste. Cinco por tres, Tomi. Quince. Muy bien, quince. Perfecto. Alguien estaba hablando, ¿no? Hoy se reveló una. Cinco por cinco, ¿cuánto es? ¿Cuánto es cinco por cinco? ¿Cualquiera me lo puede responder? Cinco. Veinticinco. 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 Eeeh, fijar. Eeeh, esa que está al lado del quince. ¿Cuál? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? La morada o la rosada. ¡Ya me puedo desconectar! La como de este colorcito. Ya. Cinco por dos, Maite. Diez. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Lisbeth, elige una carta. La amarilla. Amarillo. Cinco por nueve, Lisbeth. Cinco veces nueve. O nueve veces cinco. Chicos, se tienen que ir aprendiendo las tablas. La tía Karin le pidió de las dos hasta la del seis. O sea, esto ya lo deberíamos dejar. Tomás. Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Lo puedo decir yo? Ya, dilo. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y así sucesivamente, chicos. Vamos a dejar, vamos a pasar. Fíjense. Voy a decirle cómo se juegan en esta ficha. Sí, me faltaba uno, pero es que no hay sentido. Si no se sabe la del cinco, no se van a saber menos la del seis. Entonces, tienen que ir aprendiéndose las tablas. Ya se me hagan en la del seis. Hoy día la practiqué mucho. Ya, tienen que ir practicándola. Chicos, había una hojita que venía plastificada, donde aparecían ciertas fichitas. ¿Cierto? Esas tenían que recortarlas. Muy bien, Sofía. Esas ustedes las tenían que recortar. ¿Cierto? Y había ahí una manera de poder utilizarlas. Por ejemplo, esto nos sirve como para ir tomando un dictado, pero de tablas. Entonces, yo las voy a dar vuelta, ¿cierto? No sé si se nota ahí. La voy dando vuelta. No así, sino que así. ¿Cierto? Todas al azar. Y usted va a ir sacando una fichita, ¿ya? Todas dadas vueltitas. Entonces, voy a dejar esas ahí, por ejemplo. Y usted saca una al azar. Voy a sacar esta al azar. No sé si se ve. Aquí. Y me salió dos por tres. ¿Cuánto es dos por tres? ¿Rápidamente, mentalmente? Seis. Muy bien. Seis. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Pueden jugar con un contrincante y darse el tiempo. Por ejemplo, solo pueden responder en cinco segundos. Y si la chuntan, ganan un punto. Si no la chuntan... ¡Cinco segundos tampoco! Porque tengo que trabajar mi memoria. Ese es el punto de las tablas. Porque si me pongo después, porque después voy a multiplicar números que son más grandes. Y si no me sé las primeras, no voy a poder hacer mis tablas. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar después 1.385 por 5, voy a tener que manejar las más pequeñas para poder llegar a las otras. ¿Ya? Entonces, la estudian y pueden jugar con la mamá, con el papá, con el hermano mayor, con quien quiera. ¿Sí? La próxima semana también vamos a pedir, vamos a hacer un pequeño jueguito al azar con las tablas para que se las vayan aprendiendo. ¿Ya? No sé si queda decir algo más, tía Karina. Sí, o sea, recalcarles que es súper importante que se aprendan las tablas. Les dimos una semana más. ¿Quién es el pincote? Cuatro semanas y todo el primer semestre estuve insistiendo en que se aprendían las tablas. Cuando comenzamos el segundo semestre también lo insistí. En las reuniones de apodramos también lo insistí. El año pasado empezamos con la del doble, la del tres, si no me equivoco, a repasarlas bien. Entonces, han tenido el tiempo suficiente para aprendérselas, se les ha dado. Y es importante porque si no, después viene la división. Y si no, no sabemos las tablas, no sabemos multiplicar, no podemos pasar a dividir. Entonces, es sumamente importante esto. Ya, no, tienen que sí o sí aprendérselas. Esto es algo como el abecedario, ¿cierto? Que uno se lo aprende sí o sí. ¿No hay otra opción? Las tablas de multiplicar es lo mismo, deben aprenderse. ¿Ya? Busquen cualquier técnica, no sé, igual obviamente les vamos a enviar algunos videos, pero en YouTube hay un montón de técnicas, en TikTok. ¿Vieron ustedes los videos que enseñan para estar metidos en las redes sociales algunos? Me he dado cuenta. También pueden utilizarla. En TikTok hay muchas páginas de matemática, de tablas de multiplicar. Hay unas que son exclusivas de tablas de multiplicar. Entonces, solamente depende de usted buscar alguna otra alternativa a las que ya se les han dado, ¿cierto? Para que se las puedan aprender. Es importantísimo que se las aprendan. ¿Ya? Si no, vete que después de hacer las videollamadas de lectura, vete que empezar con las videollamadas de las tablas. Sí, tía, déjeme decirle algo, chicos. Los otros niños más grandes, desde su curso, desde tercero el año pasado, en este tiempo, nosotros sacábamos nota a los cálculos mentales, pero con tablas de multiplicar. Así que el próximo año comenzamos de lleno con tablas de multiplicar. Y se las tienen que manejar en los minutos que corresponden, porque a ellos les damos tres minutos para responder todas las tablas de multiplicar que aparecen en el cálculo mental. ¿Ya? Así que tienen que aprenderlas de memoria. Sí, es importantísimo que se las aprendan, ¿ya? Que ahora las van a repasar un ratito. Después seguimos cantando, Maite. Por favor. Maite. Gracias, Maite. Estaba cantando muy lindo, pero después ya, después continúas con tu paseta artística, ¿cierto? Pero no te escondas. Entonces, ¿quedaron pendientes los problemas de la página del cuadernillo? Sí. No me acuerdo cuál era. Y aprenderse las tablas. Bueno, en la 58 y la 59. 58 y 59. Ya para que lo tengan presente. Eso es todo por hoy día. Nos vemos entonces el día lunes ya, nosotros. Aprovechen su fin de semana, descansen. El lunes ya, con un poco más de libertad, pasamos a otra fase. Así que, qué felicidad que ya nos estamos en cuarentena. O sea, desde el lunes. Chao, chao. 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 Chao.